¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de Amucia, les saluda Manuel. No olviden suscribirse, dar like si les gusta el video y vamos a empezar. Iron Maiden, con su álbum autotiludado Iron Maiden, lanzado el 14 de abril de 1980 y considerada una de las obras maestras del metal de todos los tiempos. Este debut es uno de los más impresionantes que jamás se le ha dado en una banda. Totalmente, sin cuestionamientos, sin preguntas y está rodeado de muchas circunstancias que lo hicieron especial. Primero que nada, esta no es la alineación que se considera clásica de Iron Maiden. En ella está Steve Harris, obviamente en el bajo, está Dennis Stratton, está Dave Murray, ambos en las guitarras, Clive Burr en la batería y el señor Paul Diano en las vocales. Sin embargo, es un álbum clásico, es una obra maestra, porque por la música que contiene, marca un antes y un después en la historia del metal. Muchos habíamos escuchado el fabuloso dúo de K.K. Downing y el señor Glenn Tipton en Judas Priest, pero aquí se nos mostraba la posibilidad de ver a un dúo de guitarras soleando, intercambiando solos, soleando al mismo tiempo y haciéndolo a velocidades que parecían que los cuatres estaban en esteroides. Monumental ese aspecto. Otro de los aspectos que hay que mencionar de este trabajo es de que la banda nunca ha estado satisfecha con este lanzamiento tal y como se escucha la versión. Bueno, ellos argumentan que no les gusta, pero la mayoría de los fans apreciamos mucho la versión original porque consideramos que muestra una fuerza y energía que era necesaria para dar a notar a la banda en aquel momento. La clase y la belleza en las capas posteriores de álbumes posteriores, eso es innegable que fue producto del señor Martin Birch en otros trabajos. Aquí la producción estuvo a cargo de Will Malone, que la banda misma refiere que no tenía ni el más mínimo interés en producir a la banda y prácticamente se dedicaba a llegar y cobrar su cheque con la compañía disquera. Por lo que dan a entender que la banda junto con el ingeniero de sonido fueron los que produjeron este álbum. Aquel nada más llegaba y decía, sí, ahí nos vemos. Y pese a que no es del agrado esta calidad de producción, yo considero que es sumamente exitosa y creo que no estoy solo con la mayoría de los fans de Iron Maiden, de aquella época y de esta. Es impactante para mí el sonido que tiene porque nos muestra una transición de heavy metal clásico a un heavy metal que ya tiene influencias punks, aunque lo niega el mismo Iron Maiden. Niegan ello, pero lo que se refleja en el audio muestra esas influencias, muestran esa agresión. Es lo que hace que se dé el paso cuántico hacia adelante y se olviden muchas cosas que antes eran parte del metal hasta aquel momento. La primera rola, Prowler, no tiene una de las mejores letras en la historia de Iron Maiden, básicamente describe a un pervertido buscando exhibirse a mujeres. Eso es todo. Pero lo que está contenido ahí es la primera vez que escuchamos ese dúo de guitarras tan tremendo, soleando de una manera que, vaya, es impactante. Nos muestra de lo que es capaz el instrumento de la guitarra cuando se comporta todavía de manera más agresiva y olvidando un poco los rasgos blues, que sí están presentes en el álbum. Es un excelente inicio a este trabajo. De ahí viene una segunda pieza que dirías, bueno, aquí viene algo un poquito igual de agresivo, algo igual de excitante, y no, la banda cambia totalmente la situación y presenta una cosa que no es balada, es una pieza lenta, pero que tiene momentos sumamente heavies en sus riffs. Remember Tomorrow. Y es un excelente momento para que demuestre un vocalista como Paul Diano su calidad. Él no es el mejor vocalista en la historia de Iron Maiden, pero es un vocalista con mucho feeling, es un vocalista con tremenda habilidad de detectar cómo dar emotividad con los recursos limitados de su voz y lo logra con creces en dos piezas lentas de este trabajo. La siguiente la comentaremos más adelante. Sin lugar a dudas, esta rola fue tan importante y era de difícil ejecución vocal que cuando el señor Dickinson más adelante, unos años más adelante, quiso lograr y le dijeron, ¿Quieres la chamba? ¿Quieres la chamba de vocalista en nuestra banda Iron Maiden? Tienes que cantar esta canción y hacerla sonar bien. Esa fue la rola con la que se ganó el puesto, Bruce Dickinson. Remember Tomorrow. Así que con eso tenemos bastante explicación del por qué la importancia de esta pieza y que sin lugar a dudas es absolutamente gloriosa en todos sus aspectos. La siguiente viene siendo un gran himno en la historia de Iron Maiden que hasta la fecha sigue siendo tocado. Running Free. Running Free les abre las puertas a ellos a ser posible que se participe en distintos programas de televisión porque tiene un beat, un ritmo galopante, excitante que entusiasma a la juventud, entusiasma a toda audiencia ante la cual se presenta. Un coro bastante fácil de recordar, un himno auténticamente de juventud gritando que se va a ser rebelde por siempre, no importa lo que pase con la ley, no importa lo que pase con nadie. Hasta la fecha es algo que es cantado por millones de personas alrededor del mundo. Un clásico instantáneo, un ejemplo de cómo un beat, una fuerza en el bajo viene acompañada de perfecta ejecución en guitarra. La guitarra muestra mucha fuerza a lo largo de esta pieza y los solos son impecables. Después de estas tres rolas, cree uno que se va uno dando una idea de cómo va la banda, de qué va esto, pero la siguiente pieza es la que por primera vez creo cuando yo estaba chamaco escuchaba y era la primera rola con la cual refería yo a otras personas el por qué me gustaba el metal. Es una pieza maestra y obviamente la joya en la corona, la joya máxima en la corona que es este trabajo. El fantasma de la ópera, con eso se cierra el lado A del disco. El fantasma de la ópera es la primera canción en la que Steve Harris intenta juguetear un poco con progresiones dentro de una pieza. Tiene muchos cambios la canción y tiene muchísima fuerza a la vez que velocidad. ¿Quieres un ejemplo de la velocidad y la fiereza con la que podía ser interpretada esta pieza en aquel entonces? Voy a dejar el link en YouTube de un video que está disponible con Harris obviamente y la alineación clásica de aquel entonces, Paul Diano en las vocales, ejecutando esta rola en vivo. Impactante. El sonido de la batería es abrumador y devastador. Pero, sin lugar a dudas, una pieza maestra, de las mejores que yo he escuchado, de las que más siempre me han causado que me llene de emoción el gritarla cuando la escucho. Pasamos al lado B y viene Transilvania. La única pieza de este trabajo que es completamente instrumental, muy veloz, muy salvaje y sigue exhibiendo esos solos clásicos que serán obviamente el deleite a futuro de muchas generaciones. Transilvania se caracteriza por esa velocidad y tiene una velocidad que obviamente fue clave e influencia para futuras bandas que experimentaron con el speed metal. No hay duda de ello. Por eso se considera un álbum clásico. ¿Quieres dudar de eso? Observemos la siguiente pieza. Strange World. Una de las piezas que son menos ejecutadas en la historia de Iron Maiden, pero tiene una característica impresionante. Para mí, tiene dos cosas. Primero, nos recuerda un poquitito esa reminiscencia setentera psicodélica. Segundo, hay una cierta remembranza en el inicio de la canción, como un guiño de ojo de que le están pasando la batuta Judas Priest a Iron Maiden en esa pieza. Y lo digo porque suena el inicio parecido, similar, tiene la misma vibra que tiene una pieza como Here Comes the Tears de Judas Priest. No es igual. Simple y sencillamente la atmósfera en la que se desarrolla el inicio, nos refleja esa intención. Toda la pieza es tranquila y nos refleja en las letras un sentimiento psicodélico. Es prácticamente una herencia setentera. Magistralmente puesta en el álbum porque después de tanta fiereza de dos rolas como Transilvania y Phantom of the Opera, se necesitaba este espacio para dar respiro, para después pasar a lo que viene. Y lo que viene era, pues obviamente otra canción que se ha vuelto un clásico, un clásico de culto para muchos, ¿no? Charlotte the Harlot. Curioso el tema, poco políticamente correcto para la actualidad, ¿no? La descripción de la vida de un hombre que está enamorado de una prostituta y cómo se siente humillado ante ella y su promiscuidad. A la mitad de esta pieza hay un momento en que canta con todo amor y todo corazón roto el señor Paul Viano, haciendo mención de que le entregó todo a ella y sin embargo ella deja por los suelos sus esperanzas de que él sea el único hombre en su vida. Con pasaje melódico precioso de ambas guitarras. Creo que aquí cabe mencionar y sería apropiado decir que si bien aquí el dúo de guitarras es Dennis Stratton y es Dave Murray, no podemos atribuirle completamente a Dennis Stratton mucho mérito. Él entró a la banda pues tan solo meses antes, quizás un mes o dos meses antes a la banda entró exclusivamente a grabar, las piezas estaban completamente ya elaboradas y Dave Murray es el responsable de hacer sonar a las dos guitarras como suenan aquí en este álbum. Mucho se rumora que la salida de Dennis Stratton precisamente se debe a que él no disfrutaba mucho de hacer heavy metal y estaba más hacia una onda de rock clásico y por ello disfrutaba ejecutar en vivo rolas como Strange World o Remember Tomorrow que las piezas más violentas de Iron Maiden. Por eso fue sacado de la banda y posteriormente entra en el siguiente álbum Adrian Smith cuya historia gloriosa todos conocemos. Charlotte the Harlot termina y nos vamos con el himno de Iron Maiden. Después de esta rola muchísimas bandas empezaron a crear canciones que llevaban el nombre de la banda no que no fuera posible anteriormente, desde luego hubo bandas que hacían canciones que tenían el título de la misma banda pero creo que esta fue la que dio origen a que casi todos siguieran una especie de copycat no vamos a hacer nuestra versión así, nuestra versión que hable de nuestro nombre Iron Maiden, que se puede decir de la pinche pieza, ustedes la conocen, la cantan y la cantamos todos alrededor del mundo cada día que Iron Maiden se presenta en un escenario muestra violencia y describe perfectamente lo que es el instrumento de tortura mucha gente confunde un poco que como si Iron Maiden se refiriera a un asesino más bien se está refiriendo de una manera un poco más poética al instrumento de tortura que es la dama de hierro, esa especie como de ataúd lleno de picos donde te encierras, te encierran y mueres a base de mil y un perforaciones por eso dice I want to show you all my wares quiero enseñarte todos mis artilugios, quiero enseñarte todas mis sorpresas cuando seas introducido ahí y por eso quiero ver tu sangre, porque obviamente después de ser perforado al mismo tiempo por tantas la sangre corre por el suelo es sin lugar a dudas una magnífica producción en todos los aspectos aquí es la primera vez que tenemos a un bajista que toma la batuta de una banda de una manera tan prominente en una situación de banda de heavy metal muchas de las composiciones posteriores nos dan prueba de ello Iron Maiden lanza con este trabajo algo que muy pocas veces podrá ser replicado sin lugar a dudas Phantom of the Opera que está incluido en este trabajo es una de las grandes obras maestras de todos los tiempos en cuanto a canciones es innegable su calidad y su ejecución impactante obviamente no olviden que aquí les vamos a dejar el link abajo para que chequen esa ejecución de esa pieza en vivo este álbum es escucha obligatoria para absolutamente todo mundo te guste el heavy metal o no te guste el heavy metal este álbum se tiene que escuchar para entender la progresión de lo que vino en los posteriores años con el desarrollo del speed metal después convertido en thrash metal y todo lo que vino después vinieron más obras maestras de esta banda pero el tiempo indicaba y obviamente que estamos en abril que habláramos de esta en esta ocasión yo soy Manuel y nos vemos la próxima